Por tanto, el futuro de Messi que sigue dando mucho que hablar. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y más dilación. Vamos con Leo Messi con dos noticias. La primera sigue su nombre relacionado con la MLS americana. Te diré que como impacto en la sociedad no es necesario que Messi venga a la MLS, dijo en ese momento el técnico. Ya lo estamos notando. No es solo la comunidad latina que viene a nuestros partidos. Muchos estadounidenses vienen y cada vez más niños juegan fútbol. Ha habido un cambio de paradigma en este país, señaló atrás. Pero eso definitivamente no significa que el rosarino no sería bienvenido en Charlotte Fútbol Club si la oportunidad se presentara. Los medios cortaron lo que dije para obtener clics y ahora soy el idiota que no quiere a Messi en la MLS, comentó Ramírez el lunes. Quiero que Messi venga y si viniera a Charlotte Fútbol Club todavía mejor. Dejen que venga a Charlotte Fútbol Club, lo firmaría ya mismo. En términos de Major League Soccer, Leo Messi tendría que ocupar una plaza de jugador franquicia y probablemente tener el mejor salario de la liga. El momento, el lugar elegido y la cuestión cultural jugarían papeles importantes en esta hipotética firma, sabiendo que a Lionel Messi no le faltarán ofertas jamás, tanto en Europa como en otras partes del mundo. Pero lo que Ramírez quiso enfatizar es que la MLS está creciendo de manera notable, sin necesitar de un fichaje estelar como sería el de Messi para llamar la atención. La liga está en su temporada número 27 y cuenta con 28 clubes en los Estados Unidos y Canadá. Messi no necesita venir aquí para que el cambio se produzca en este país. Ya hay tantos niños que ya no se inclinan por el fútbol americano o el baloncesto y están eligiendo el fútbol. Y no es por Messi, comentó Ramírez. Lo que estoy diciendo es que el cambio ya está sucediendo en la MLS. Tuvimos más de 32 mil aficionados el sábado y no tenemos a Messi o Cristiano Ronaldo. Tenemos a un equipo joven que está dejando el alma por su club. No tenemos a un hombre grande aquí y tuvimos a 32 mil aficionados. A eso me refiero. Charlotte Fútbol Club, equipo en expansión en 2022, estableció un récord de público en un partido de la MLS al congregar a 74 mil 479 aficionados en la semana 2 de la temporada regular en un encuentro ante el Galaxy. Las multitudes han sido importantes cada vez que el equipo se presentó como local en el Bank of American Stadium. Los comentarios de Ramírez hicieron foco en cómo la MLS se está volviendo más sofisticada. Los grandes nombres pueden ayudar en determinados equipos, pero el entrenador del Charlotte Fútbol Club reitera que los clubes de la liga no solo se enfocan en este tipo de fichajes. Se trata de Messi u otro jugador. El cambio social es lo que estoy hablando. Ya lo están viendo. Veo camisetas de Charlotte Fútbol Club cada día. Me detienen cada día en el supermercado, en el bar, en todos lados. No tenemos un nombre. A eso me refiero. Estamos viendo el cambio y no solo es entre los latinos, porque muchos estadounidenses vienen aquí, tanto niños como niñas. Seguimos hablando de Leo Messi y es que el argentino ha sido nombrado embajador del Arabia Saudí. La actualidad de Lionel Messi suele ir siempre mucho más allá de lo meramente futbolístico. El astro argentino cuenta con una buena cantidad de eventos a lo largo del año que le alejan de los terrenos de juego. El último de ellos tuvo lugar en Arabia Saudí. La pulga se desplazó con su compañero en el Paris Saint Germain, Leandro Paredes, hasta Yidad para ser recibido por el ministro de Turismo del país, Hamid Al-Khatib. Se trata de un estado fronterizo con Qatar, propietario del Paris Saint Germain, lugar en el que se disputará el próximo Mundial. El propio jugador compartió a través de su cuenta en Instagram una publicación acompañada por dos fotografías en el Mar Rojo. Estoy contento de dar la bienvenida a Lionel Messi a Arabia Saudí. Estamos encantados de que explore el tesoro del Mar Rojo, la estación del Yidad y nuestra antigua historia. Esta no es su primera visita al reino y no será la última, reseñó el propio ministro respecto a la visita del delantero. Vamos a hablar ahora de Ángel Di María y es que el argentino ha dejado en el aire su futuro. Se avecinan cambios en el Paris Saint Germain. Más allá de la posible marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid, algo que es secreto de estado, parece que otro que podría dejar el club es Ángel Di María. Ha sido el propio Fideo el que ha dejado la puerta abierta a ellos después de dejar claro que mi idea es jugar un año más en Europa para llegar de la mejor manera posible al Mundial, si me convocan. Y luego regresar a Argentina. Unas declaraciones importantes porque Di María ha perdido el protagonismo en el Paris Saint Germain desde la llegada de Leo Messi que lo ha relegado a un segundo plano. No sé si el Paris Saint Germain quiere que me quede, si no, veré la posibilidad de jugar en otro equipo, explicó el argentino que está siendo objetivo de la Juventus de Turín, aunque tendría que asumir para eso el alto contrato que tiene. Cobra 7 millones y medio de euros. Vamos a hablar ahora del interés del PSG en el madridista Casemiro. El medio de comunicación brasileño UOL Sport contó la pasada semana que el Real Madrid pondría en venta a Casemiro en este mercado de verano. Según ha contado Antón Meana, en ser deportivo, el Real Madrid no ha puesto en el mercado al medio centro brasileño. El Real Madrid rechazó las condiciones de Haaland, pedían una cláusula de liberación de 150 millones en su segundo año de contrato. Sin embargo, fuentes de clubes europeos explican la cadena ser que el nombre de Casemiro está sobre la mesa de clubes importantes como el Paris Saint Germain, la Juventus de Turín y un gigante de la Premier. El entorno del jugador brasileño sabe de este interés y pone una cifra de salario sobre la mesa. 12 millones de euros limpios al año. El Madrid nunca llegaría a esa cifra y tiene al brasileño atado hasta el año 2025. En el club blanco transmiten que están muy tranquilos. No obstante, nadie es intransferible. Independientemente de una posible salida de Casemiro, el Real Madrid busca refuerzos en el centro del campo. Sigue en la órbita el francés Chao Meni, pero el Mónaco se ha descolgado poniendo al Liverpool de por medio y tasando al jugador en 80 millones. Según ha informado Paco Ho, en ser deportivos, el Real Madrid tiene sobre la mesa la opción de otro francés, Paul Pogba. El jugador que comparte agencia de representación con Erling Haaland habría sido ofrecido al club blanco. Vamos a hablar ahora de uno de los jugadores cedidos esta temporada por el equipo parisino de Sarabia. Mientras el Paris Saint Germain termina la temporada con la lengua afuera y apenas el título de la Ligue 1 en el bolsillo, uno de sus cedidos, Pablo Sarabia, se destapa en el Sporting de Portugal en la mejor temporada de su carrera. El Oporto arrebató el campeonato a los Leones, pero no será por el extraordinario papel del español en todas las competiciones disputadas este curso con su equipo. En total suma 21 goles y 6 asistencias, además hizo 5 con España. Estas cifras mejoran las logradas en cualquiera de las otras campañas como profesional. Solo en una, con el Sevilla, se acercó a dichos registros goleadores al marcar 12 tantos por los 14 que acumulan la Liga Portuguesa en esta ocasión. A ellos hay que sumar 2 en Champions, 2 en la Copa de Liga, otro en la Copa de Portugal y uno más en la Ligue 1 con el Paris Saint Germain antes de partir rumbo a Portugal. Todo ello convierte a Sarabia en el mejor error de planificación de los parisinos esta temporada. La apuesta por Di María, quien ocupa su mismo puesto, no ha sido la mejor. El Fideo apenas suma 3 goles y 8 asistencias durante la campaña, lo que ha activado una salida del equipo que podría acabar con él en Italia. Aunque aún no ha habido reunión con Sarabia, lo lógico es que el Paris Saint Germain quiera recuperar al español y le dé esos galones del argentino. La temporada de Sarabia no está pasando desapercibida. Son muchos los clubes que se han interesado por su situación, pues es un futbolista que a los 29 años está en plena madurez de su carrera. El Paris Saint Germain aún es el poseedor de sus derechos, pero la gran temporada en Lisboa hace que surjan muchos más pretendientes. Con el Mundial de Qatar la vuelta de la esquina, en el que será uno de los fijos de Luis Enrique, a más de un club grande de la Champions, le gustaría contar con él. Los números le avalan. Y ya para acabar, vamos a ver cómo el Sevilla quiere una de las perlas del PSG. El Sevilla está muy pendiente de una de las jóvenes promesas del Paris Saint Germain, dado que en la actualidad no está pasando por un buen momento bajo las órdenes de Mauricio Pochettino. Se trata de Edouard Michoud, medio centro ofensivo que hoy en día es el jugador menos utilizado en la primera plantilla parisina. Monchi ha puesto sus ojos en él y parece que hay posibilidades de sacarlo del Parque de los Príncipes. Según cuenta el medio francés La Equipe, el futbolista galo está harto de la situación que está viviendo esta temporada ya que esperaba tener más minutos con el primer equipo. Esto va a desembocar en que trate de salir en el próximo mercado de verano, algo que vería con muy buenos ojos el Paris Saint Germain dado que tiene excedente de jugadores. El prometedor futbolista encaja en el perfil del jugador que busca a Monchi para reforzar el Sevilla. Un futbolista con mucha calidad en sus botas y además muchísimo futuro por delante, dado que tan solo cuenta con 19 años recién cumplidos. A pesar de que el Paris Saint Germain es uno de los equipos más potentes del planeta, parece que Edouard Michoud tiene muy claro que no quiere seguir ni un minuto más en el equipo. De hecho, se niega a salir cedido, quiere un traspaso y no volver a ponerse la camiseta parisina más. Esta situación va a tratar de aprovecharla a Monchi ya que es consciente de que es un jugador con mucho talento que en caso de explotar futbolísticamente le vendrá de perlas al Sevilla. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!